Bueno, se cumplieron el 18 de octubre dos años de lo que fue un suceso para los unchalenses tan importante a nivel, digamos, lo policial, a nivel social. Es algo que nos ha cambiado la realidad y hasta de alguna forma el paradigma en la forma de confiar en la policía. Se cumplieron dos años donde están presos hoy actualmente dos policías de nuestra ciudad y el resto en una libertad condicional. Se viene un juicio y se ha hablado mucho de estos 25 años que se ha pedido para ellos por torturas. Y me dirás, Gabriela, vos cómo describir todo este proceso. Estamos con la fiscal, con Gabriela Lema, porque el lunes estuvimos con el abogado de dos de los policías que están procesados, Gabriela. Entonces queríamos tu palabra y queríamos conocer cómo sigue el procedimiento, cómo se llega a pedir 25 años de prisión para estos siete policías y seis años para Luciano Gabinetti, que en ese momento era el jefe de la comisaría de Sunchales, los otros todos acusados de torturas. Bien, sí. Bueno, en relación a... no sé si querés que te relate un poco cómo empieza... Contame... O vos ya... Yo te decía recién, contame y hacemos una reseña de cómo te llega el caso... Bien. Y cómo es tu desembarco en Sunchales. Y también, ¿sabés qué? Te voy a pedir que me digas... Cuando saliste de acá, ¿esperabas encontrar lo que encontraste en ese momento en la comisaría de la ciudad de Sunchales? Mira. Sí y no. A ver. Primero, el caso acá lo denuncia la defensora regional Estrella Moreno cuando tiene intervención con una de las víctimas que estaban también detenidos porque habían sido detenidos de manera legal en un procedimiento. Y cuando tienen contacto y se enteran de que José Dario Cornejo estaba internado y en las condiciones de que estaban en riesgo su vida, presentan, junto con el defensor Carlos Flores, la condición de estas dos víctimas, tanto de Juan Daniel Flamenco como de José Dario Cornejo. Como digo, eran imputados de otras causas y habían sido detenidos en la comisaría de Sunchales. Entonces, comunican este hecho y solicitan que se investigue por si había algún delito porque, a ver, la realidad es que no es algo usual que una persona en el marco de estar detenida legalmente dentro de una comisaría reciba una lesión en donde tenga riesgo su vida. Porque tiene que estar al resguardo de los funcionarios policiales que no solo tienen la obligación de detenerlo por una orden fiscal, sino que también tienen que resguardar la salud dignitaria física de esas personas. Cuando yo estaba como fiscal generalista, era fiscal en turno, me lo comunican aproximadamente a las 11 de la mañana el fiscal regional y decido darle intervención a división judicial para que me lleven hasta allá y, bueno, ir al lugar del hecho. Porque, lo que te vuelvo a contar, no es usual y, a mi entender, ya para ese momento ya había una conducta, había la sospecha de un delito porque estábamos hablando que una persona había atravesado en una comisaría una ventana y se le había cortado la yugula y tenía riesgo su vida. Cuando llego, bueno, estaba el personal policial de la comisaría y, bueno, empezamos a hacer todas las actividades tanto de requisa, de levantamiento de rastros y, a medida que eso pasaba, dentro de lo que es la fiscalía yo había dado la orden de que se le tomen entrevistas a los que habían estado como testigos. Y, bueno, ahí surge también que Juan Daniel Flamenco había sido víctima de tortura y que Anaí Planesí había sido testigo del hecho. Anaí Planesí estaba detenida como incomunicada. Entonces, vienen en la alcaldía, los traen en diferentes momentos y son entrevistados acá en la fiscalía. Todas las personas son entrevistadas de manera separada, que es como corresponde. No puede estar uno al lado de otro viendo qué versión dan, sino que... Está bueno, y te corto acá porque es lo que charlábamos recién, está bueno plantear esto de que fueron todos entrevistados por separado porque la versión en principio era que, bueno, que habían podido coordinar lo que iban a contar, la versión que iban a dar. Esto echa por la borda esta situación. Ellos vinieron, no podían comunicarse entre ellos, por ende, esta es una posibilidad que no pudo existir. Correcto. Bueno, José Dario Cornejo estaba directamente internado en terapia extensiva. Juan Daniel Flamenco estaba en la alcaldía, en la parte de los varones, y Anaí Planesí estaba en la alcaldía, en la parte de las mujeres, pero además estaba incomunicada porque había sido detenida en un procedimiento ordenado también por mí. El procedimiento de José Dario y Juan Daniel había sido ordenado por el fiscal Loyola. Y el de Anaí Planesí había sido ordenado por mí, la detención, y en virtud de que yo estaba haciendo una investigación a ver si estaba relacionada con algún otro hecho, había decidido que estaba incomunicada, así que no podía tener contacto con nadie, salvo con su defensor. Entonces, acá son entrevistados, de vuelta reitero, de manera separada, porque además esto igual se hace aunque no estén incomunicados, claro, las personas no se entrevistan todas juntas, sino que por separado, pero bueno, con mayor razón, y me fueron dando la versión de los hechos por teléfono. A medida que me van dando la versión de los hechos por teléfono, yo estoy interviniendo en todo lo que era el procedimiento, observando y dirigiendo la investigación en cuanto al levantamiento de rastros, y bueno, llegó científica que hizo todo el levantamiento de rastros, y bueno, sacamos la foto de las actas de lo que es el libro de guardia, toda esa parte, me van diciendo la versión de los hechos, y yo me voy enterando a través de las entrevistas qué es lo que había sucedido. Y ahí es cuando dispongo el arresto de determinadas personas y la detención de otras que ya tenía ya individualizadas como partícipes de lo que era la tortura. Luego, a medida que ampliamos las entrevistas, porque yo volví y ampliamos las entrevistas, y se pudo determinar mejor como evidencia de los hechos, es que se decide, yo decido, la detención y luego llevarlos a audiencia imputativa y prisión preventiva. Que ahí fuimos también con Lorena Corá, que es la otra fiscal que estaba en ese momento. En ese momento, Gabriela, déjame que le contemos a la gente para que pasemos a esto que es lo que más les interesa, porque son muchas las versiones que han circulado, muchas las versiones. En principio, contarle que todo el personal que estaba abocado esa madrugada trabajando, todo el personal de la comisaría está involucrado. Incluso el jefe de la comisaría, Gabinetti, que no estaba en la ciudad, están todos involucrados en esto, de una u otra manera están mencionados en los expedientes. Contarle a la gente esto que es muy importante porque siempre nos preguntamos cuáles son las pruebas que hay para que sigan presos, cuánto tiempo más, cómo se va a llegar al juicio. En principio, sabés que cuando charlábamos recién vos me decías que Planicía había visto todo, nosotros en la calle tenemos otra versión, que ella estaba en el calabozo, que es imposible que haya visto lo sucedido. Pero bueno, vos me referías recién que no, que ella pudo ver lo que sucedía. Bien, vamos a explicar un poco desde lo que vos me estás diciendo que todo el personal de la comisaría estaba involucrado. En relación a eso, y es importante destacarlo porque hace más aberrante el hecho, ya de por sí el delito de tortura es un delito aberrante que es lesivo de los derechos humanos y que en realidad en democracia, es lo que yo te comentaba, no sabemos de otro hecho así, ni de acá ni en otras jurisdicciones, en donde haya estado involucrado toda una comisaría y hayan desplegado estas distintas actividades de tortura, distintas formas de tortura, que se desplegó en esa comisaría contra estos dos muchachos. En relación a eso, lo aberrante es que se hizo dentro de una comisaría al amparo de la investidura policial y con la seguridad de que no iban a ser descubiertos. Yo creo que realmente ellos venían manteniendo una conducta porque lo habían llevado en otras oportunidades a Juan Daniel Flamenco por 10 víctimas y todo ya, como de un hostigamiento en relación a estas víctimas. Recordemos que las víctimas de violencia institucional son personas que ya están institucionalizadas, que tienen conflictos con la ley penal, digamoslo así, o sea, porque es la realidad. Porque la víctima de violencia institucional no va a ser una persona que por ahí no tenga, digamos, la policía no tenga llegada a esa persona. ¿Y cómo llegan a ellos? Porque son vulnerables, vulnerables sociales, más allá de que, bueno, como me lo han planteado, bueno, no, pero delinquían, sí, claro, pero esa es la víctima de violencia institucional. Y son las personas que también el personal policial no solo tiene que investigar y perseguir y detener, sino que también tienen que resguardar la integridad física, como te decía, tienen que estar a su resguardo y es una función y es una obligación que tienen. En el marco de esto, en realidad, lo grave es que participaron todo el personal policial, que además fue planificado, porque fue con anterioridad, porque cuando se planifican estos procedimientos, que los procedimientos sí son legales, en virtud de una causa que era legal y la detención sí es legal, ellos ya sabían que iban a detener a la persona que había probablemente sustraído la moto de uno de los que era el personal policial, que después también intervino en el marco de la tortura, que era González. Es decir, que ya estaba, es una teoría que la desarrollaron al amparo de su investidura y planificada, fue coordinada, fue como un grupo de tareas. Eso todo lo hace muchísimo más gravoso y también es algo que se tuvo en cuenta cuando solicité la pena. Y en relación, así como también el despliegue de distintas conductas de tortura, que son de manual, que hubo desde la agresión sexual, no porque haya habido violación, sino porque lo amenazaban con violarlo a una de las víctimas, sino también porque, bueno, habían tenido conductas en relación a eso, exhibiéndole un palo, los golpearon, los insultaron, estaban maniatados, estaban en estado de indefensión. A Juan Daniel Flamenco además le hicieron el submarino seco en dos oportunidades, con una bolsa. Es decir, todo ese tipo de conductas que además, como Juan Daniel Flamenco es hermano de José Dario Cornejo, constituye tortura oblicua porque su hermano estaba viendo todo eso, presenciando todo eso, en el marco de, obviamente, también implica una tortura psicológica, me andría a hacer. Y además de eso, era solicitándole todo el tiempo dónde estaba la motocicleta, o sea, esa era la finalidad. Es decir, fue todo planificado y fue todo un despliegue, todas las conductas que realizaron todo ese personal policial al amparo de estar dentro de las puertas de una comisaría. Tanto era la conciencia de impunidad que han tenido que no les importó que estuviera ahí detenida plan y sí, que se la detiene. Fueron todos procedimientos seguidos. Todos seguidos. Ingresan todos seguidos a la comisaría. A la comisaría. Se había decidido por una cuestión política tumbar los calabozos de la comisaría para hacer el traslado de lo que debería ser la comisaría hoy ya, dos años que todavía no está. Y se hablaba de que ella estaba en un calabozo y que no era factible de que viera lo que estaba sucediendo. Supongamos que sí, escuchando, pero que no era veraz justamente la versión de que ella viera lo que estaba sucediendo. Claro. Bueno, eso yo lo descarto en un primer momento con las entrevistas directamente. Con las entrevistas que se estaban llevando a cabo esa misma mañana, acá y durante la tarde, acá en el MPA, estando todos separados, como te había explicado. Y por eso yo ordeno ya detenciones y arrestos en ese momento. Y lo descarto porque eran verosímiles las entrevistas, los datos que estaban brindando y porque más allá de que después se profundizaron y se pudo detallar mejor, ya desde el principio la versión de los hechos ya eran similares. Compatibles. Compatibles. Ya eran, era la misma versión de los hechos. Y es imposible que, bueno, que Planicí desde un calabozo haya escuchado como le ponían el submarino seco a una persona. Eso se ve. Sí, por eso la consulta. De hecho, la comisaría, la comisaría, en la parte donde suceden todos estos hechos, que es la parte de la cocina comedor, en donde lo llevan a Juan Daniel, después hacia atrás, en realidad solamente está como un divisor. Sí. No es, dicen otra pieza, en realidad no es otra pieza. Hay un divisor y hay un amplio, digamos, no pasillo, porque directamente es el divisor y está la otra pieza como continuo. En realidad sería el mismo ambiente. Y la parte de la cocina, que es como una especie de barra que tienen hacia el costadito, está como todo bastante integrado, vendría a ser esa zona. Y directamente donde a él lo llevan es nada más que el divisor como machimbre, tenía una cosa así de madera, que es donde a él le colocan el submarino seco. Así que eso ya, yo lo descarté desde un primer momento, que no eran verosímiles las entrevistas por esto, porque eran todas, era coherente lo que estaban mencionando y además era compatible con las lesiones que fueron acreditadas. A ver, estaba la versión primigenia, es que había habido un tipo de accidente en donde una persona atravesó una ventana. Ellos lo manifestaron así, en ese momento, lo que informan. Claro, no, 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 es imposible pensar que una persona que está esposada hacia atrás, que además está golpeada, porque lo golpearon, va a querer atravesar una ventana, en una comisaría. Ya de por sí es una versión muy poco creíble y que no se puede sostentar. Vuelvo a la consulta, a la pregunta que te hacía al principio. Llegás a Sunchales, ingresás a la comisaría y cuál es la escena que te encontrás. Bueno, no, yo la escena en ese momento, como te digo, estaban todos los, el personal policial, habían, estaba baldeada la parte de, donde habían atravesado la ventana, porque a Cornejo, cuando atraviesa la ventana, cuando Cortés limpieza, infringe el golpe, en esta parte aproximadamente, a Cornejo y lo hace atravesar la ventana. Golpe que está acreditado. Sí, que tiene, con fotos y todo, y está constatado por los médicos que tenía, este, un golpe, un poco más acá, debajo de la parte de, de la oreja, no llega a ser bien la nuca. Está bien. Eso está acreditado y con ese golpe, lo hace atravesar la ventana. Cuando atraviesa la ventana, con los vidrios de la ventana, se produce ese corte, que además eso no lo podía desconocer, Cortés, que es el personal policial, que tuvo esa conducta. No podía desconocer que el resultado iba a ser que atraviese la ventana, porque estaba escasos metros de la ventana. No, no metros, era centímetros. Entonces, si uno golpea a otra persona con la fuerza tal, de un puñetazo, como para que, estando casi pegado a la ventana, es lógico que la va a atravesar la ventana. Y esto lo tiene en cuenta el doctor Oliva en el fallo de Cámara, que fue la primera apelación a la prisión preventiva. Cuando lo resuelve y decide que solo iban a quedar en prisión preventiva, mal donado, y Cortés, él tiene en cuenta esta conducta más gravosa y tiene en cuenta que era imposible que Cortés no supiera el resultado de su conducta porque, por lógica, como te digo, si una persona le pega un puñetazo tan fuerte, estando maniatada que no puede sostenerse o defenderse o evitar atravesar la ventana, la va a atravesar y el resultado fue justamente que le cortaran la yugular interna. Bueno, bueno, había mucha sangre. Lo que pasa es que cuando yo llego ya habían limpiado, había sangre en los vidrios y en la parte del otro lado. Por otra parte, se considera que mal donado queda preso porque era subjefe en ese momento y estaba trabajando. ¿Cuándo vio y encubrió directamente todo? En realidad, no solo eso. La conducta de Maldonado fue una conducta activa porque podría haber sido una omisión de denuncia, podría haber encubierto, no, pero él tuvo una conducta activa en el marco de la tortura. Yo le imputo que cuando él entraba y salía en relación a los secuestros que habían hecho por los procedimientos también, entraba y salía y en uno de los momentos los ve a las víctimas y los insulta. Eso obviamente, dentro de, siendo el superior en servicio, teniendo todas estas conductas, todos sus subalternos, en vez de impedirlo, encima, fogonea, por así decirlo, no es una palabra jurídica, pero fue una conducta activa. Y también lo tuvo en cuenta el doctor Oliva en ese momento y por los distintos jueces también fue tenido en cuenta porque fueron conductas coautorales de tortura. Fue una conducta activa de tortura. Eso aumenta el padecimiento psicológico de las víctimas. Sin duda. Gabriela, el resto de los policías quedan en prisión en libertad hasta esperar el juicio. ¿Qué fue lo que se consideró para dejarlos en libertad entonces? Bien. En principio, la fiscalía, en su momento, yo había pedido la prisión preventiva de todos. En primera instancia, la doctora Cristina Fortunato les da la prisión preventiva a todos, incluido a Gaminetti que tenía, que es otro delito que se le imputa porque es un encubrimiento agravado, pero dentro de lo que es este delito tan aberrante, se consideró que estaban los riesgos procesales suficientes como para dejarlo detenido también en ese momento. Y que además no iba, probablemente, no iba a tener una condena llegado al caso de condena que fuera de cumplimiento no efectivo. Entonces, en ese momento se consideró que estaban dados todos los requisitos del 220 y la doctora, que es el artículo que uno tiene que cumplir los requisitos de ese artículo del proceso penal para poder dejarlo en prisión preventiva. La doctora Fortunato dispuso la prisión preventiva. Luego, eso es apelado por parte de las defensas y el doctor Oliva decide que solo quedarían en prisión preventiva Maldonado y Cortés. Cortés por la conducta esta que yo te dije que fue la más violenta, la más gravosa en cuanto además la lesión a la etería física de Cornejo fue la más grave y a Maldonado no solo por las conductas coautorales sino también por la conducta posterior porque esto fue analizado en la parte del riesgo procesal. Maldonado le da la versión una versión al anterior fiscal una versión falaz de los hechos intentan implantar esa versión falaz en donde como te dije yo había sido como un accidente como que solo la persona había querido atravesar una ventana y además se comunica con otros actores en ese momento por teléfono con Gabinete y todo antes de que llegaran y decir que hacen y el primero también que da la orden de baldear fue el antes que Gabinete y entonces eso lo tiene en cuenta el doctor Oliva y todas esas conductas que fueron también de entorpecimiento la investigación a ellos dos los dejan en prisión preventiva en relación al resto del personal el doctor Oliva hace una interpretación de lo que es el tipo penal de tortura y considera que para él no se daba en el caso como la fiscalía sí lo considere que fue por eso lo que se lo llevaba de acusación con esa calificación legal la de tortura porque ha sido una referencia a padecimientos prolongados esto no se da en un gran lapso de tiempo entre las 5 y 10 y las 6 de la mañana pero no son semanas o días pero bueno esa es una interpretación jurídica que se hace además consideró en su momento que al no tener el palo con el que habían utilizado o la bolsa que bueno que para él no llegaba a configurarse el delito de tortura pero como le digo eso primero que las medidas cautelares las audiencias de las medidas cautelares son audiencias que tratan solo lo que es la prisión preventiva y las evidencias que se tienen en ese momento en el grado de probabilidad para determinar justamente la prisión preventiva específicamente no va a decidir el destino del juicio vendría a ser bien el 25 es una fecha que va a ser muy importante porque ya ahí vamos a poder estar mucho más cerca del juicio para saber exactamente qué es lo que sucedió para poder tener y cerrar los unchalenses este caso como así también la justicia obviamente si el 25 es la preliminar yo presenté la acusación te reitero en base al delito de tortura porque considero que están dadas todas las evidencias y todas las pruebas necesarias como que conforman ese delito y bueno el paso siguiente al presentar la acusación es justamente esta audiencia que es la preliminar en donde se discuten los temas de la acusación por ejemplo los planteamientos que puede haber hecho la defensa en relación a la validez o no de la acusación y se ofrecen las pruebas una vez terminada esa audiencia ya queda bueno lo que queda es la fijación de fecha sale la resolución del juez y queda después que la OJJ determine la fecha para juicio vendría a ser obviamente esperas que se cumpla con cada uno de lo que sea pedido de estos 25 años y esos 6 años de prisión para la mineta y crees que se va a llegar a estos 25 años en realidad determinar la pena la determinan los jueces que intervengan en este caso tiene que ser un tribunal pluripersonal por la cantidad de pena que se pide si no puede ser un solo juez y ellos son los que van a determinar a mi entender yo solicité la pena máxima por lo aberrante del delito y lo que te comentaba que había pluralidad de autores pluralidad de conductas de tortura que había sido todo en el marco de una sensación de impunidad y bajo la investidura policial y también lo grave de las conductas que llegó a ver de que la vida de Cornejo estuvo en riesgo es muy gravoso más allá de toda la multiplicidad de conductas de tortura él realmente su vida en un momento todos los médicos las entrevistas de los médicos especificaban justamente de que corría mucho riesgo su vida o sea no sabíamos si iba a sobrevivir por la violencia de estas conductas entonces en el marco de todo esto y de las conductas también posteriores que tuvieron los distintos imputados acusados hoy es que se pidió el máximo pero bueno la determinación de la pena obviamente va a depender del tribunal gracias por el tiempo y de las conductas Gracias por ver el video.